El gato de borneo. El gato de borneo gato de la bahía o gato rojo de borneo catopuma badía es una especie de felino que habita únicamente en la isla de borneo pudiendo ser encontrado en la selva y las áreas próximas a esta. Este es uno de los felinos menos conocidos porque ya que eran muy pocos antes se pensaba que era una subespecie del gato dorado asiático pero con el tiempo análisis genéticos confirmaron que es una especie única y por lo tanto está en grave peligro de desaparecer. El gato de borneo es principalmente nocturno se alimenta principalmente de pequeños roedores aves y pequeños monos su principal amenaza es la rápida deforestación que está sufriendo la selva de borneo pues cada vez más y más hectáreas de selva son destruidas para dar paso a tierras de cultivo y asentamientos humanos lo que deja al gato de borneo desprotegido ante personas que conociendo su rareza lo cazan o capturan esperando que con suerte aparezca alguien ligado al comercio ilegal que les dé algún beneficio económico a cambio.